La artrosis es una enfermedad crónica que lesiona el cartílago articular. Se produce fundamentalmente en las manos, las rodillas, la cadera y la columna cervical y lumbar. Provoca dolor y rigidez e impide que se puedan realizar con normalidad algunos movimientos tan cotidianos como cerrar la mano, subir o bajar escaleras o caminar. Las articulaciones son los componentes del esqueleto que permiten la conexión entre los huesos y por lo tanto el movimiento. El cartílago es el tejido encargado de recubrir los extremos de estos huesos y es indispensable para el buen funcionamiento de la articulación puesto que actúa como un amortiguador. Contamos con medicina regenerativa articular y músculo tendinosa. Somos pioneros en condroprotección bionanotecnológica con tecnologías de avanzada a celular y celular en patologías erosivas, crónicas generalizadas y dolorosas. Buenos días, yo me llamo Robertina Daza, tengo 83 años. Estaba muy enferma de mis rodillas, pero ya las puedo morir. Estoy un poco, bastante mejor. Recomiendo a las personas que quieran venir a esta clínica, es muy buena. Y estoy mucho mejor de lo que cuando vine. Solicite ahora mismo su consulta en el teléfono que aparece en pantalla. Estamos para servirle. Gracias. 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 Gracias.